Yo los invito que salgan 50.000 el 15, que salgan 50.000 el 15. Bueno, y como me ha dicho que soy chivola y que parezco chivola... Ándate, ándate, yo quisiera decir el día que podamos movilizar, porque sea la causa que sea, 50.000 peruanos, sea 50.000 peruanos. Sí, no acabamos el programa, pero nos pasamos de la hora. Gracias, y venga otro día.